Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros. facebook.com barra ecomedios 1220 En el mes del amigo, si sos cliente de Personal y Fivertel, tenés 10 gigas adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos. Mensajea, likea, subí fotos, hace lives, matchea. Bueno, todo lo que quieras, porque tenés 10 gigas adicionales. Activa tu regalo en nosunimos.com.ar hasta el 31 de julio. Somos Personal y Fivertel y nos unimos para acompañarte mejor. Más información en nosunimos.com.ar barra amigos. Telecom Argentina en C.A. Alicia Mordo de Justo 50, KBACU 3063-9453-738. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. ¿Sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia? Bueno, tenemos una buena noticia para vos. Ahora con tu plan claro, además de América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 gigas. Así que cuando viajes con tu mismo plan, vas a poder hablar a precio local, navegar con los gigas de tu plan y usar WhatsApp gratis sin consumir tus datos, aunque estés al otro lado del mundo. Ya lo sabés. Con Claro, seguís conectado como si estuvieras acá, sin tener que comprar un pack y ni activar nada. Tu plan de 4, 7 y 10 gigas ya tiene el roaming incluido. Si sos cliente y querés cambiar tu plan, llama al asterisco 611 y si todavía no sos Claro, marca 0800 123 Claro. Así de simple es Claro. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. No, viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. El equipamiento de seguridad que trae el nuevo Fiat Argo te hace sentir tan seguro como cuando andabas en la bici con rueditas. Con tu viejo a tus espaldas impulsándote, obvio. Linda época con mi viejo. El nuevo Fiat Argo es un auto totalmente nuevo en diseño. Innovación y potencia. Nuevo Fiat Argo. No manejas. Sentís. FS Automóviles Argentina. Se da Carlos María de la Poblera. 297 piso. 25 equipamientos. Según versión origen Brasil. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtas y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, Ciudad. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web cssalud.gov.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Pechín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Cartera de consumo, sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro. Consulte tasas, ejemplos representativos y demás condiciones en macro.com.ar. Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiemerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal. Soy Fivertel. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? www.consulmed.com.ar Consulmed. Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profertil. Vida para nuestra tierra. Vida para nuestra tierra. Profertil. 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 Solo vienen los que traen temas Willy, tu tema de hoy Gracias Claudio, sos un amigo Te quiero mucho No, yo no traje temas Traje gente que va a hablar por mí Traje gente que va a hablar por mí Hoy es día de nietos Y de hijos Vamos a empezar por tu hija Bueno, vino Camila Estefano Que estuvo con nosotros en el viaje a Salta Y entonces se vino acá Que es una fotocopia chica de Reyes Es igual a Reyes Bueno, y vos trajiste a Yo traje a Delfina, mi nieta mayor A Catalina, la que le sigue Y a Gema, la gran amiga que estuvo hablándola otra vez Oh, impresionante Que hablaba de, ¿cómo se llama? De física cuántica Sí, física cuántica tiene 11 años ¿En serio? ¿Tiene cuántos, 12? Gema tiene 12, igual que Delfi Qué grande, impresionante Bueno, trajo chocolate, Willy de paso A la que vas a contar ahí en Villa de la Costura En Correstoso ¿Vas a ir a Salta o no? ¿A dónde? ¿Vas a ir a Salta? A ir a Salta Ah, el patio de Capaceto En septiembre, octubre Ahí me tenés que decir Y ya te cuento la que armé Que está buenísima Ya lo tengo agendado Ya está, está Vale ¿Todo tranquilo? ¿Ahorita cómo andás, bien? Muy bien ¿Todo tranquilo? Todo muy tranquilo Hoy vino de rojo Sí Bueno, vos sí trajiste tema Como siempre Sí, traje tema Traje cine, teatro Y un espectáculo que combina muchas artes Como la danza, el teatro y la música Ah, bueno Richard, trajiste tema Pero cómo no, hola a todos Primero, ¿está rico el chocolate o no? Estoy probando en este momento Te voy haciendo la gran deglución en el momento No, sí tengo tema Un tema súper interesante Estuve en Uruguay dando clases Y mi tema de hoy es La emigración en Uruguay La emigración en Uruguay Y después tenemos que hablar Pará, que me diste un tema que está buenísimo El tema de los globos, de la logística De la logística del sharing Que hoy me dio una muy buena idea mi hermano Ahora estuve con mi hermano Leonardo Que trabaja en Fiat Che, qué drama El del CEO de Fiat Ah, no, contanos Ah, no, tremendo ¿Qué pasó? Tremendo Para qué pongo la nación Yo quería hablarte de Uber también ¿Te acordás? Sí, claro, bueno Cuando me decía Uber yo asocié la otra Bueno, perdón Bueno, Marchioni Es el número uno de Fiat El tipo que dio El Ligia Coca, digamos De Fiat El tipo que dio vuelta la compañía Que estaba muy mal Terminó comprando Chrysler Y Sergio Marchione, 66 años Tuvo un problema en la espalda Parece que, ah O hubo mala praxis Algo pasó Out ¿Así nomás? Out 66 Out Me falta uno No puede No puede volver Digamos, una especie Algo parecido a lo que pasó a Schumacher Sí Entonces, bueno Lo está reemplazando ¿Un accidente? Tenía una operación en el hombro No sé Y ahí Parece que algo pasó Y ahora entra John Elkman Nieto de Giovanni Agnelli Va a liderar Fiat Y después Va a estar Mike Marclay El CEO de Jeep Va a ser el reemplazante Sergio Marchione Un golpe durísimo para la Fiat Durísimo Porque fue el tipo que Reconvirtió a la compañía Una empresa que estaba Con muchos problemas Se engulló Como le gustaría decir a Silvia Neistat Jeep Y pasó a ser una compañía muy rentable Así que Bueno 66, 65 No cambia nada Muchachos Check out time ¿No? Chiaruti ¿Cómo le va, joven? ¿Cómo andan caballeros y llamas? Bien No, nada No voy a hablar ¿No tenés nada? No pasa nada Te pregunte Chau, hasta luego No sé Chau Mirá que hoy hay temas Yo me someto Por eso Si pongo un tema Cierro las posibilidades de ustedes Entonces digo Acá estoy Yo soy algo así Como un bufé froa Aprovechen Un bufé froa bien caliente Importante Importante bufé froa Hay que seguirlo a Chiarutine En Twitter A ver si es bufé froa O bufé caliente Y ahora le pido Que tome el micrófono Sebastián Ríos Primero para que me digas Y no me mientas Sí Con la Dodge Sí ¿Te levantás minas o no? No la estamos usando todavía Para levantar Todavía No sabe, no contesta Todavía Estoy soltero Así que te podría decir que sí Pero no, no Escuchame A ver muchacho Levante la mano ¿Quién no levanta mina Con una Dodge así? ¡Opa! Amarilla En mi época no Ahora sí Ahora sí Bueno Explica Reacción tema Sí Soy Bueno Mi nombre es Sebastián Como ya dijo Claudio Soy uno de los socios Somos cuatro socios La compañía se llama The Old Ankels Beer Sí Es el primer beer track montado En una Dodge 200 De 1962 62 62 Me estás jodiendo Justo el año que nacimos nosotros Mirá vos Es una buena cosecha Sí, buena cosecha Pone que Hasta tiene el motor original Es Land 6 Así que La verdad que es un fierro Entonces vos agarrás Y le pones En vez de un food track Tenés un Dodge track Sí, un beer track Un beer track Listo Un beer track Sí ¿Qué tenés? La Dodge Que anda Sí, anda Pero nos fuimos Para que te des una idea Nos fuimos a la fiesta del PGR en Junín Así que hasta Junín Nos fuimos manejando Con la camioneta Impresionante Impresionante Y ahí tenés Atrás ¿Qué tiene? Atrás Nosotros que le hicimos La camioneta Como la ves La tenemos así Es original Sí Lo único que hicimos nosotros Todo el trabajo que le hicimos Sí de carpintería Con unos amigos nuestros Que son carpinteros Hicimos toda la parte de atrás Tiene un chiller Armado Para el tamaño De la camioneta Fue personalizado Así que Es algo que entra ahí Y no entra en otro lado Enfría a 6 grados Bajo cero Es con agua y glicol Así que no es con hielo Nosotros trabajamos con hielo Así que la cerveza Realmente sale helada Sí Y después bueno Tiene todas las canillas Conectores y demás Y vamos a Como te dije A cualquier lado Nos paramos con la camioneta Y trabajamos Bueno Y ahí Yo por ejemplo Vos hoy te contrato Sí Por una fiesta Sí Y ahí ¿Cómo es la negociación? Lo primero que te pregunto Es cuánta gente va 300 tipos Listo Nosotros calculamos Entre un litro Y un litro y medio Por persona Que son entre 2 y 3 vasos Que el vaso de pinta Tiene 500 centímetros cúbicos Así que Calculamos más o menos eso Nosotros llevamos Obviamente Si entra la camioneta Va la camioneta A todos los eventos Nosotros tenemos 3 unidades De negocios La camioneta Si entra Va la camioneta Pues nuestro emblema Es nuestra marca Es lo que nos distingue Del resto Si entra en la fiesta Si es en un jardín No hay problema Donde entra la camioneta Va la camioneta Si no entra la camioneta Tenemos una barra móvil Que en vez de 5 canillas Tiene 2 canillas Pero igualmente Ese pilón Se puede sacar Y se puede poner El de 5 canillas De la camioneta De la camioneta Es todo desmontable Así que Podemos ir con 2 o con 5 canillas A cualquier otro lugar Y si no Tenemos una tercera opción Que es más económica Que es un cooler Que es una heladerita Con hielo Y lo que lo hacemos nosotros Que lo hacemos en la mayoría De los eventos Cuando la gente se quiere llevar La cerveza a la casa Embotellamos en el momento Entonces nosotros Llevamos en porrones Embotellada En el cooler Más o menos 50 botellas 70 botellas Que es lo que entra Y es la opción más económica De las 3 Bueno ¿Cuántos socios son? Cuatro Cuatro ¿Y qué hacen? ¿O solamente están concentrados en esto? No Cada uno tiene su trabajo Uno que es médico Es cardiólogo Otro que es contador Otro de los chicos Tiene un bar Yo tengo otros negocios También familiares El médico trabaja después de ahora Porque si alguno Se pasó con la cerveza Sí Entonces Es como un escape nuestro Los fines de semana Estamos muchas horas Realmente Los eventos Estamos muchas horas Pero realmente La pasamos tan bien Que no La verdad que ni lo sentimos Y por eso Es soltero Sí Va a estar 14, 15 horas En un rato Me contás un poco El fenómeno de la cerveza ¿Por qué cerveza? Y por qué no otra cosa Lo vamos a ver en un ratito Yo quería hacer una pregunta Puede ser relativo a esto ¿Cuánta gente Con la camioneta Puede ¿Cuánta gente Puedes atender? Mirá Al mismo momento Yo puedo tirar 250 litros a la vez Tengo 5 canillas Se conectan 5 barriles De 50 litros Que es el máximo tamaño Así que Yo a la vez Puedo tirar 250 litros O sea Que la capacidad Está dada Por lo que vos lleves Fuera de la camioneta Claro, exacto Yo tengo En la camioneta Entran 9 barriles Son 450 litros Además yo tengo un trailer Donde entran 11 o 12 barriles más Así que yo puedo ir Con casi 1000 litros A cualquier lado Claro En un rato Me contás La cerveza artesanal Dónde la hacen Si la hacen ustedes Si la tercerizan Bueno, nada El negocio de la cerveza Quiero Te daré justicia ¿Tú acrí Es amigo de Tinelli? No Lo que están tratando De ver es Qué está jugando Tinelli Y para qué está jugando Tinelli Cuando vos gobernaste Generás enemigos Si La trapizonda Que le hizo Angelici A Tinelli En la elección De la AFA Le quedó Atragantada A Tinelli Entonces Tinelli Quiere pasar La boleta Al presidente De la nación Porque la elección De la AFA Esa trampa Se hizo por orden De Mauricio Macri Siempre se le dijo A Mauricio Macri Que no tenía Que siendo presidente De la nación Seguir metiéndose En los negocios Del fútbol Lo hizo Ahora está pasando En la boleta Entonces Hay gente muy interesada De que haga ruido Eso significa Que se presenta Como candidato Y le robe votos Por derecha Es exactamente Lo que se está pensando De la oposición Es la misma campaña Que se hizo En la provincia De Buenos Aires Contra Cristina Generarle Candidatos Palagrosa Cristina Para que le drenen votos ¿Quiénes fueron? Sergio Massa Y Florencio Randazzo Por eso estamos viendo En la ciudad de Buenos Aires Este grupo libertario Hoy por ejemplo Está la Supuesta candidatura De Ricardo López Murphy O Martínez O Martínez Orralde Ema de Martín Este Lustó En la provincia De Buenos Aires Algunos quieren Ponerlo A Tinelli ¿Por qué? Porque los que quieren Los que pusieran O pudieran gobernar No los votan Pero Tinelli Arrasaría por ahí En muchas partes En realidad tampoco Las encuestas dicen Que no lo votarían Pero esa es la percepción Que tienen algunos Pero lo importante Es que le saque A María Eugenia Vidal Si es que va María Eugenia Vidal A la reelección Le saque votos Y entonces gane un peronista El objetivo ahora De la oposición Es buscar Quien le roba votos Más allá De los votos perdidos Por Cambiemos Por eso Una partecita Del gobierno Recibió el guiño De Mauricio Macri Para armar La patita peronista No va a ser La patita peronista Para no estar tan radicales Pero si podemos Armar una patita La patita peronista La armamos Entonces Este es un juego Muy particular Estamos a un año De la votación Algo más de un año ¿Quiénes entrarían en esa pata? ¿O quiénes entrarían? ¿Cómo se diría esa pata? Mira Esa patita peronista Hoy se está hablando Por ejemplo Podría estar un Juan Manuel Urtubey Con un Juan Carlos Schiaretti Podría estar en ese juego Uñac Que Uñac Lo invitaron Y le dijo que no El gobierno de San Juan Entonces bueno Están viendo ahí Que se articula Con alguna gente De la capital El peronismo La capital Está desmadrado Desarmado No se podría Digo Hoy son Hoy son todas Juegos de té Son experimentos En el tablero político A ver quién A cómo Después los tiempos Electorales Y las encuestas Van a demostrar El gran Ordenador De las listas Va a terminar siendo Cómo está la economía La gente Si la economía Anda bien Algunos querrán Acercarse al gobierno Porque creen Que se asegura La reelección Si algunos Se hacen mal Van a mal Por ahí se separan Diciendo Tengo proyecto propio Pero guarda Que acá ha pasado Algo muy grave En los últimos días Esa frase De María Eugenia Vidal Bueno Que se corte el hilo Por lo más Por donde tenga que cortarse Tiene una amenaza Encubierta Y yo tengo El dato De que hubo Una charla Muy dura De María Eugenia Vidal Con Mauricio Macri Donde le dijo Bueno Por el artículo 63 De la ley de financiamiento De los partidos políticos La responsable De lo que ocurrió Con los afiliados truchos Soy yo Presidenta del PRO Presidenta de Cambiemos En la provincia de Buenos Aires Voy al juez Y le digo Que soy culpable Y que es mi sentencia La sentencia Son seis meses De inhabilitación Para ejercer cargos públicos Y ser candidata Sería que no sería candidata En la próxima elección ¿Por qué dice esto María Eugenia Vidal? Porque tiene el dato De que el dato De que la información Para esa denuncia Que nació En un portalcito K Y aportada por la Alameda Que es la fundación De Gustavo Vera Salió de la Casa Rosada Y de Marcos Peña Entonces Lo que estamos viendo Hoy es un Azordina Una La primera Gran Interna De los Popes Del macrismo Y del gobierno Entonces En esta jugada Se empezaron A mover Fichas Por ejemplo Empezaron Los ataques Al A los que formaban Alguna vez Parte de la Fundación Sofía Horacio 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 por ahora No está intocable Horacio no comulga Con A ver Horacio Horacio y Peña Tienen una relación Muy particular Una relación Muy particular Han hecho muchas cosas Juntos Entonces Lo que pasa Es que la actividad Que ha pedido La renuncia De Marcos Peña Fue María Eugenia Vidal María Eugenia Vidal Ha dicho en privado Este ¿Sabes lo que pasa? Marcos nos va a llevar A que Mauricio Macri Tenía que presentar La renuncia Y quizás lo dijo En algún momento En la quinta Hoy Acá hay Algunas reuniones Muy duras Que nunca se publicaron Pero ya empiezan A sonarse los primeros Rumores De lo que esto ocurrió Lo que estamos viendo Es Cosas graves En este momento Hoy se anunció La reforma militar Es un gran negocio Inmobiliario Lo único claro De la reforma militar Es que van a vender tierra Por doscientos palos verdes Nada más Después el resto ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué cuartel? Sí, bueno Pero esas son declaraciones Esas son declaraciones En donde Abiertas O sea La frontera ¿Qué cartel? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué vas a mover? Porque en este país Mandamos a una guerra En Malvinas A gente Con redes contra los mosquitos Entonces Yo a Oscar Aguad Yo a Oscar Aguad No le confiaría Un kiosco Que venda cigarrillos Únicamente Menos el Ministerio de Defensa Lo que le digo es Me preocupa mucho La reforma Porque los militares No la quieren Acá hubo una sonada Una sonada militar Muy sorda Y las fuerzas armadas Se negaron a desfilar El 9 de julio No es que el presidente Lo suspendió Tenemos que empezar A hablar las cosas Como ocurrieron Las fuerzas armadas Decidieron En el edificio Libertador El comando conjunto Decidieron No hacer el desfile Desobecieron Una orden superior Por primera vez En muchos años Muchos años Te diría más de 20 años ¿Esto fue simultáneo Al tema de los aumentos? Exactamente Exactamente Por eso de pronto El presidente Que le había dado Migajas Sacó un 20 de la galera Y una cifra fija Yo el otro día Estuve almorzando Con un vicealmirante Retirado Y él Vinculado Por otro lado conmigo Y él lo que decía Es que Oscar Aguad No puede manejar Nada Un barco De juguete Pero hay algo Peor No sé si leyeron Hoy el articulito Chiquito De Raimundo Roberts En La Nación No Donde habla De los decomisos De droga Y dice Que los decomisos De droga No tienen Vinculación Respecto Ni a la cantidad De kilos Con lo que sucede Porque dice Un decomiso De mil Dos mil kilos No es mucho Y que habría Un pacto Entre los cárteles Y alguien Vinculado Con los decomisos Para que esto Se haga Y no quede Entretenido Ninguna persona Vos pensés Hablar de cosas Que no debo Hablar En este programa Bueno Yo le di a Raimundo Roberts Hace rato Por un trabajo Que yo tuve que hacer Estuve siguiendo El avance Del primer comando capital Yo le hablo Primer comando capital Y ustedes dicen Que es primer comando capital Explique El comando vermelio Es La agrupación Mafiosa Más importante Brasilera Tiene sus orígenes En la década Del 50 Y se organizó Alrededor De Líderes De Grupos Delicuenciales Estaduales El comando vermelio En realidad Es un Conjunto De Jefes De la mafia Al estilo siciliano Es decir Cada uno Tiene una posición En un estado Y se respeta Muy bien La territorialidad Vieron las viejas películas De la mafia En Nueva York Donde se respetaban Quien tenía Que barrio Quien tenía Que negocio Bueno Era una forma Más o menos así En un momento Apareció un grupo Más o menos joven De jóvenes Que empezaron a revelar Ya por la década Del Que no me equivoco Del 80 El primer comando Capitán Realizó un acto De presentación Pública Tomaron Creo que fue En San Pablo El pabellón Donde estaban Los popes Presos Del comando Vermelló Los quemaron Hicieron comida Y se los comieron O sea que los tostaron Esta fue la presentación Pública Del primer Del primer comando Capital Es el primer Grupo Mafioso Latinoamericano Que nace En una cárcel Con su sede En Río de Janeiro Son los dueños De los morros El primer comando Capital Comenzó Hace ya unos años Un proceso De expansión A tener Ganar territorios En Brasil A competirle Territorios Al comando Vermelio Los que tienen Un poquito De memoria Estamos Y ya Se acordarán Que hace un año Y medio En Paraguay Se robó Una sede De Prosegur Sí Claro Donde reventaron Una bóveda De la mafia Que nadie Habla nunca Del narco De Paraguay 8 millones De dólares 14 millones De dólares En realidad Ya había habido Durante un año Y medio Una fuerte Pelea Entre el primer Comando Capital Y algunos grupos Que siempre La literatura De seguridad Paraguaya Te lo da Como Ladrones comunes Pero en realidad Son mafias Que tienen Sus orígenes En la época De Stroessner Pero no tienen nombre Eso es lo más curioso Y al parecer No tiene un comando unificado Sino que tiene Lo que se llama El comando Tiene estructura de cadena Cada uno Es partícipe De un eslabón Y entonces Uno tiene el puerto El otro tiene el camión El otro tiene el control De la calle Y el otro tiene El otro puerto Para poder pasar A otro país En pocas palabras Cómo pasar droga A través del Paraguay El comando Atacó El comando Primero Comando Comitial Hace dos años Atacó A estos grupos mafiosos Y esta muestra Fue la demostración De la caída El famoso caso Itati Si alguno busca en los diarios El caso Itati Que fue El del intendente Itati Que se encontró Por Loga Muchos creen Que fue El puntapé inicial Para el desembarco Del primer comando capital A Buenos Aires A la Argentina Linda migración El primer comando capital Avanza En contra de quién De los monos Porque los monos En Rosario Tenían contactos Con el Con el cartel De los Z En México Yo lo que estoy hablando Parece de marcianos Pero así se maneja La delincuencia ¿Qué es lo que está pasando Y lo que pone La nota de Roberts Una sospecha Que hace Más de un año Hay alrededor del PRO Vos Podés hacer Un mega operativo En la ruta Panamericana En la autopista Del Sol Y detectar 3.000 kilos De drogas Mientras que Por la autopista Del oeste Podás pasar 15.000 kilos De drogas Es lo que da a entender Reymundo Por eso Es drogas sin dueños Y cuando Se cuesta No hay nadie O giles A los que le dan Un cargamento Para que los atrapen O Sembras Que es lo que se llama La siembra Agarrás En un pocito En la tierra Pones unos kilos Y dos semanas después Haces una batida Por inteligencia Entonces lo que estás haciendo Es una maniobra De extractiva Haces el operativo Por la mano izquierda Para que salga La droga fuerte Por la mano derecha ¿En la Dodge? No hay, ¿no? No llevas nada No llevas ningún ladrillo De eso Ah, bueno Mirá que había toneles Cerveza pura Mamita Esto es polémica En el business En un ratito Volvemos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En EcoHd.com.ar EcoHd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 En el mes del amigo Si sos cliente de Personal Y Fivertel Tenés 10 gigas adicionales De regalo Para que uses internet A full en el celu Con tus amigos Mensajea Likea Subí fotos Hacé lives Matchea Bueno Todo lo que quieras Porque tenés 10 gigas adicionales Activa tu regalo En nosunimos .com.ar Hasta el 31 de julio Somos Personal Y Fivertel Y nos unimos Para acompañarte mejor Más informaciones En nosunimos .com.ar Barra amigos Telecom Argentina Enseña Alicia Mordo Justo 50 Capa 30 63 94 53 73 8 Yo vengo de una semana Con parte de la familia Porque en otra parte No vino Y esta mañana Me desayuno Porque yo las invité A la radio Te había avisado vos Pero aparte me desayuno Que después se quedan A dormir en casa Está muy bien Está muy bien Ya la pasa Extrañamos A Compre en 12 14, 15 años Antes de eso Te voy a contar Ayer vi un tweet De acá El doctor Certini Diciendo que el avión Donde iba la Gard Volvía Resulta que mi hija Estaba en ese avión También Así que fui Y volví a Seiza Y desmiento Lo que decía Reuters El avión ese no salió Así que ese vuelo Fue cancelado Y estar saliendo Ahora recién Ese vuelo Así que no sé Cómo habrá viajado La señora Lagarde Supongo que en un jet privado En alguna otra situación Pero sí El avión volvió El avión volvió de emergencia Aparentemente Se despresurizó A la altura De Gualeguaychú Pero no hubo Ninguna escena De pánico Ni nada Me contó Que había sido Todo lo más tranquilo Del mundo Tiraron combustible Por si las dudas Creo Y aterrizó Una hora y media Después de haber llegado A Gualeguaychú Así que esas son las cosas Que pasan también En estas compañías norteamericanas No solamente En las compañías locales Bien Me preguntabas De Uber Muy interesante Porque Uber Largó hace poquito Un comunicado Un comunicado Que arrancaba muy bien Diciendo Gracias por fidelizar Y por recordar la marca Etcétera Etcétera Pero en el fondo Era un comunicado Donde trataba De concientizar Y ganar adeptos Entre sus usuarios Explicando La legalidad O no la legalidad De Uber Y las soluciones Que habían hecho Otros países Respecto de Uber En realidad El comunicado No era nada nuevo Pero me pareció Muy bien redactado No sé si lo recibiste vos Si lo vieron el resto Pero era como una muy buena Acción de comunicación Me pareció como un ejemplo Esto es polémica En el business Y me pareció como Un muy buen ejemplo De una comunicación positiva Ante una situación complicada Hay que recordar Que Uber tiene dos años Ya en el país No es poco Pero te cuento otra Me lo tomé a la vuelta Estuve en Uruguay Dando clases Y me lo tomé El otro día Cuando volví Del buque bus Y el buen señor Me dijo Te espero afuera No adentro de buque bus Porque tengo miedo Y me espero a una cuadra Y pico Así que yo con mi carrion Iba despacito En Uruguay No aquí en Buenos Aires Aquí en Buenos Aires En Uruguay no tiene problema En Uruguay no Pero el cuento sigue Es muy interesante mi cuento Porque mi cuento Fue de dos Uber Uno en Uruguay Y uno acá Y en ambos casos Me toqué con conductores Venezolanos recién llegados Una semana Dos semanas Tres semanas allá La verdad que la situación De nuestros amigos Latinoamericanos Y venezolanos Es muy dura Muy muy dura Te aseguro que casi Me pongo a llorar En las dos oportunidades Por los cuentos que contaban Pero es muy lindo Ver la diferencia Que existe Entre los tipos inmigratorios Sí señor De los venezolanos Con los peruanos Los paraguayos Que tenemos en nuestro país Lamentablemente Estos eran profesionales Los dos profesionales La verdad que es muy Y los bolivianos Lamentablemente Es una diferencia muy grande Hay un montón De gente Que viene a buscar El asistencialismo argentino Y yo no conozco Venezolanos que vayan a Villa No No Bueno Es una migración distinta Es otro poder adquisitivo Es una migración de otro nivel Sí, sí Es otro poder adquisitivo Otro poder de educación Y sobre todo Es una migración Que quiere volver Es una migración Que no viene a erradicarse Si no es una migración Circunstancial Y están invirtiendo Que invierten Y quieren volver Compran autos Compran Es cierto ¿Vos sabés cuánto vale Un departamento en Venezuela hoy? Departamento de 50, 60 metros 300 dólares No miles 300 dólares Por eso nadie los vende Pero se quedan La familia en la calle A mí me han contado Yo tengo varios trabajando Se quedan en los departamentos Para que no se los ocupen Claro Y tampoco para que los vendan Obviamente 300 dólares No, no, de loco Lo que sucede en Venezuela La forma de enviar dinero Vas barato También Es muy caro Y te lo intercepta el gobierno Quieren que ver Están buscando forma ¿Y sabés lo que está empezando A surgir muy fuerte En Venezuela? Las cuasimonedas Las Bitcoin Y las criptomonedas Las criptomonedas Las criptomonedas ¿Por qué? Y porque son casi De liquidación automática Y podés hacerlo en dólares Claro Entonces Y tienen costos casi cero Entonces Están Ya hay dos o tres casas Operando acá en el microcentro Que te permiten Operar Con criptomonedas Para poder mandar dinero A Venezuela El problema que hay Tienen es Creo que las que están operando Que está operando Las dos o tres que están operando Acá Que es uno Pero uno o dos Que está operando En el lado venezolano Están las dos en Caracas O sea que es Muy concentrado el lugar No podés mandar dinero A Veracruz Ni a ninguna otra ciudad Bien El tema Uber Se puede trasladar también A lo que tiene que ver Con el delivery Fíjense Que McDonald's En el mundial Promocionó en su estática Mac Delivery En la Argentina Promociona Empezó a aparecer Con afiches McDonald's Y el Mac Delivery Y ahí abajo Te ponen los logitos Rappi Globo Y Trego Rappi Colombiana Globo Española Trego Argentina Mañana voy a conocer A Matías Lonardi Que es el número uno De Trego Funciona Cien puntos Me dice que es la más cara De las tres Por eso la compra hoy Nervi Nervi Comprá Todo Prime Time Yo lo uso Muchísimas veces Y la verdad Funciona excelentemente ¿Y se paga adicional? ¿Cómo se paga eso? No Vos tenés Es un app Donde vos Fijás El punto de partida Lo que querés entregar Y el punto de llegada Igual que Cabify Claro Como Cabify O Cabify o Uber Lo que hacen ellos Te hacen un presupuesto previo Automáticamente Dicen Bueno de acá a acá Vale 200 pesos 100 pesos 20 pesos ¿Quieres hacerlo? Apretás Ok viene el tipo Recoge lo que tenés que mandar Lo mandás Cuando llegas Cuando llegas Podés hacer el seguimiento Y cuando llegas allá El tipo te muestra En pantalla La firma de quien lo recibió Fantástico Vos sabés que Tiene un auto también El domingo A Claudio justamente Una experiencia Me pasó esta semana Me quedé parado 20 minutos Frente a mi casa Yo vivo en las Heras Y con el Díaz 6, 4 de la tarde Y empecé a ver Bicicletas De Globo De Rapi Y de Pedido Ya 4 de la tarde La gente no come En 20 minutos Vi 23 motos Bicicleteros Y me llamó la atención Todas bicicletas rotas Muy mal estado Estaban haciendo una movida Entonces agarré Paré a uno Lo paré Digo A ver contame un cosa Como es Salieron todas Al mismo tiempo Nos contraron a nosotros Y compraron Bicicletas viejas No nos contrataron Con bicicletas Estamos dando vuelta Por la ciudad Solo para figurar Hay muy pocas entregas Reales Por ejemplo La que vos contras Yo no vi en mi barrio Pero me enteré De algo muy bueno Ayer que hice el comentario En el programa Después de que no fui a mi casa Ya tuvo uno Y no paró Porque quien quiere Organizar a los muchachos De los Estaban Estaban ya trabajando En organizar A los repartidores Se sindicalizaron Era la gente Del sindicato De motoqueros Entonces Ya Rappi Tuvo la primera Medida de fuerza En la primera Medida de fuerza Le aumentaron El costo por viaje El viaje Se calcula por distancia Como bien lo dijiste Vos Willy Pagan en promedio De 35 A 50 pesos El viaje De la primera Medida de fuerza Ya le aumentaron En el costo De las entregas Se arranca En 60 pesos Que es lo que recibe El chico que labura Tenían otro problema Que eran los kilómetros Que ellos no podían ir Más de 1,5 Y le estaban Haciendo viajes De 3,5 O 4 kilómetros Ahora hay un fenómeno También con Rappi Rappi Yo vivo recibiendo En el celular Promociones Tenés 150 pesos Tenés cosas acá Cuando voy a Rappi En caballito no llega Está muy limitada la zona No trabaja en toda la capital Bueno pero esto va a ser Qué interesante El modelo de negocio Para analizar también Si van a hacer monotributos Si van a Cómo van a funcionar No son monotributistas Son monotributistas Te lo digo por este Cómo van a funcionar Pero hay algo interesante Miralo del punto de vista Del comerciante Uno de los problemas Que vos tenés Hoy en muchos comercios Chiquititos Reparto de pizza Empanada Esas casitas muy pequeñas Y más en el Conurbano Buenagrense Es que se te estrola Uno de los chicos Y lo paga vos Y te cuesta el negocio Y la casa Con este mecanismo Como vos contratás La empresa No contratás a la persona Si le pasa algo a la persona La empresa se hace cargo Con lo cual El costo Para el negocio Disminuye muchísimo Baja mucho Aunque le aumenta En cuanto a El valor final Porque Que tiene que llevarse Por cada porción Por cada entrega Que se realiza Pero Digo Miren Lo que va a ser La guerra sindical Tenemos tres negocios Cuántos quedan Negocios Haciendo entrega propia Cuál de todas estas Crece y se impone En el mercado Y la guerra sindical Que va a haber La Soto Boche La de Al estilo Uber Pero por otra buena Te agrego una más El tema de las demandas laborales Sí Por eso Tenemos Y después ¿Cómo van a jugar Los comercios? Porque fíjense Que Kansas Decidió estratégicamente No tener Ni Globo Ni Rapi Porque quiere que la gente Vaya a sus lugares La Cabrera también Sí No sé También me contaron Que la Cabrera Demitió como un comunicado O algo por el estilo Porque lo había Al parecer Una de estas empresas Lo había Vinculado Como que Eso ya se hagan Entrega a la Cabrera Y sacó un comunicado O algo así Diciendo La Cabrera No tiene delivery No va a tener nunca delivery Si quiere disfrutar Nuestros productos Venga a nuestros locales Bueno El Club de la Minanza Tiene pedido ya Es una Realmente Es muy interesante Ver si conviene O no conviene ¿No? Porque Digamos Por hoy La tendencia Va a ser mayor A los Clubes de la Minanza Tal vez no La Sala Temprana Pero un Chila Hacer un delivery Una Cabrera Hacer un delivery Son modelos De negocio distinto También Si le crea valor O le saca valor Yo creo que hay un montón De locales Que le saca valor El delivery Nosotros una de las pautas Que hicimos en Pilar Fue establecer que vamos A los country Y el que Hizo el pedido Tiene que estar en la guardia Ya llega Media Media Tibionga A la guardia Alcante Te imaginás Tenés que hacer la cola Para la entrada Entrar Buscar la casa Entregaste un cachozuelo En una minanza Laurita Teatro Dale Teatro Volví al camarín De las musas Que es un lugar Que la verdad Que siempre que voy La paso bien Y vi una obra Gloria Si algún día ¿Lagurás vos? Estás todo el día de joda No Bueno Digo no Digo nada Elaguro en algún punto Fui sola O sea que no es que Fue una gran salida Bueno La casa Eso le es malo con todos El camarín De las musas Que es en Mario Bravo 960 Casi esquina de Córdoba Hace un lugar Sí Un lugar Cerca de la UP Sí Cerca de la UP Antes de Cruzacorba Sí, sí En la esquina Hay una panadería Así muy conocida Hace años Y muy buena El camarín Está lleno de obras Buenas En general Todas Tiene un bar muy lindo También para tomar algo Y vi una obra Que es la dramaturgia Y la dirección Están a cargo De Dennis Smith Que a pesar de su corta edad Ya ha presentado Muchas obras Que dieron que hablar Y siempre trata temáticas Que suelen ser sensibles O difíciles De hablar En este caso Son dos hermanas Que se reencuentran Después de muchos años Para solucionar Un problema Que es La vida de su mamá La obra Trata de De un tema muy delicado Dennis Smith Ah, ¿lo conoces? Cantó mi cumpleaños Número 60 Porque es cantante Yo a Dennis lo conozco Un divino Un divino total ¿Qué me decís de Dennis? Bueno, Dennis Además de ser cantante, actor Es dramaturgo y director Y ha generado Él, se genera Como siempre dice Su propio trabajo En esta obra No actúa Pero la dirige Y la escribió Y trata un tema Bueno, muy sensible Como la eutanasia Que es un tema Difícil de tratar Y la verdad Que lo hace muy bien Es una obra Que tiene una duración Justa Con algunos toques de humor Son dos actrices Que interpretan También muy bien El papel Viajan todo el tiempo A su infancia A través de sus recuerdos La verdad Que muy buena obra La pueden ver Los sábados A las 20 horas En el camarín ¿Vos sabés que la historia De Dennis Es su propia historia? Él tiene una infancia Muy triste Sí Yo Bueno, hay una obra Que hizo Dennis Que se llama Que en este momento No está en cartel Que es Boy Scout Boy Scout Terrible Habla sobre el bullying Porque bueno Él ha sufrido mucho bullying De chico Yo a Dennis lo conocí Cuando tenía 20 En la escuela Era de Agustín Aleso Estudiamos juntos De hecho hicimos trabajo juntos Es adorable Un fenómeno Es adorable Y siempre que vi cosas Bueno, también presentó Una obra en microteatro Que él la escribió Creo que se llamaba Todos contra todos Cuando vos quieras Lo sacamos al aire Sí Es un fenómeno Un fenómeno Es un fenómeno Totalmente The Old Uncle Spear Contame ¿A quién se le ocurrió La idea del nombre? Es una historia Que en realidad La camioneta La heredamos Del tío De uno de los chicos Sí Lo tenía en el campo Así que la fuimos a buscar Cuando surge la idea Del beer track Y justo aparece Esta camioneta Y dijimos Ya está ¿Qué había algo ¿Qué había parecido A un beer track? ¿O no había? ¿Y por qué el beer? ¿Y por qué cerveza? ¿Por qué el track de cerveza? La idea en realidad surgió Somos cuatro amigos Surgió de Emprender algo juntos Sí Perfecto Partimos de esa base La idea empezó Obviamente aprovechando el boom De vamos a cocinar cerveza Nos dimos cuenta Que el proceso La elección de Maltas Y demás No era nuestro método No teníamos mucha idea Después uno de los chicos Se pone un bar En San Telmo Sí Y seguía el bichito ahí De seguir haciendo algo Y justo apareció Lo de esta camioneta Tenemos el know-how De uno de los chicos Que es la cervecería Entonces dijimos Bueno Hagamos un beer track Nos pusimos a ver ¿La cerveza la hacen ustedes O la compran? No No la compramos Son unos chicos Es una micro cervecería De Quilmes Que se llama Broers Y la verdad que Nosotros usamos cinco estilos Ellos tienen siete estilos Nosotros usamos cinco Y la verdad que nos dan Y la verdad que nos dan muy buenos resultados Y como te decía Beer tracks en sí Son pocos los que hay Sí hay un montón de trailers Tipo Monterrey Que son esos redonditos Sí Que parecen un pan lactal Bueno De esos hay un montón Gacebos hay un montón Ahora beer tracks en sí Son contados con los dedos de las manos Hoy ¿Qué perfil de gente es la que te contrata? Nosotros hoy por hoy estamos trabajando con una feria que se llama Inquieta Es una feria itinerante Sí Que va por todos lados Desde el hipódromo de San Isidro Fuimos con ellos Hasta Ituzangó Padua Fuimos a la fiesta nacional de Padua Que pasaron 60 mil personas Entonces Funciona como un circo digamos Ponele algo así Pero ya te digo Vamos a todos lados Y los públicos son muy distintos No es lo mismo el público que fuimos al hipódromo de San Isidro Al gran premio 25 de mayo Que el público que estuvimos en Padua en Ituzangó Entonces A nosotros nos da esa diversidad Que no la tiene un local A nosotros modernos En términos de venta Sí ¿En dónde te fue mejor? En Padua Pero estaba seguro Sin lugar a dudas en Padua Pero te iba a decir Sí Fuimos dos veces a Padua Fuimos una a la fiesta La fiesta de San Antonio de Padua Provincial La de la iglesia Sí Y después fuimos a otra plaza en Padua Y en los dos lugares realmente Fueron los mejores lugares que tuvimos en venta En el hipódromo de San Isidro también Pero Padua por lejos La tendencia Digamos ¿Cuántas variedades de cerveza tenés? Nosotros tenemos cinco Sí Tenemos una rubia Que es estilo alemán Sí Tenemos una de trigo y miel Que es algo distinto Sí Una ipa Una Contame mi vieja lo que es una ipa Una ipa es una Indian Pale Ale Es una Es un Tiene mucho lúpulo Por lo tanto es muy amarga Sí Es para No es para todos los paladares Después tenemos una roja Ah, está muy de moda La ipa Está muy de moda De hecho el jueves es el ipa day Así que hay un montón de cervecerías Tenés 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 Que solamente sirve en ipa Mirá vos Porque ahí Bueno Imperial sacó una Están todos activos con la ipa Bueno Patagonia con la 24-7 Patagonia también ¿No? Qué barro Qué marcas a Patagonia Me encantaría que estuviera Maglione Para contar la historia de la ipa Sabés la historia de la ipa Algo de eso Algo de los indias Que era una cerveza Que es de la compañía de indias Que tenía que llegar a A las indias orientales Y no llegaba bien Entonces hicieron ese tipo de cerveza Que llegó bien Era un poco más amarga Y aguantaba el viaje Y de ahí quedó la ipa Por eso quedó Indian Pale Ale Claro Y tenemos una negra Que es con vainilla y whisky Que la verdad Se la recomiendo Si Le vamos a traer al regalo Cuando tengamos Sí, si eso es recomendar Y no traer nada Ya lo esperábamos hoy Te cuento Acá por lo menos Tres, cuatro, cuatro Nosotros vamos a tener Terapia Un par de semanas Por tus manos vacías Recuperándonos Le trajimos una gorrita A Martín Con vainilla y whisky ¿Escuchaste lo que dijo? Sí, la cocción A Martín le trajo Una gorrita Ah, hay ciertos de Estefano Que tienen prioridad No, pero prometo Cuando tengamos los grullas Los botellones Le vamos a traer La cerveza negra Están muy de moda Los botellones esos ¿No? Sí, son growlers ¿Growlers se llaman? Growlers Tienen un litro 900 Sí Los que hacemos nosotros Son vitrificados a color Hay muy pocos Que los hacen a color Así que el nuestro es distinto O sea, vos vendés Aparte 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 Vendemos Vamos a tener los growlers Tenemos unas copas Que son importadas Son Rastal Son alemanas Son las copas de Cuando el Bayern Múnich Festeja el campeonato Y se tiran con esas copas Con cerveza Son de esa marca Tenemos dos modelos Tecu y Craftmaster One Que son especialmente Para cerveza Y los vendemos Nosotros en nuestro Viertrak Y en bodega de cervezas En Palermo Son los únicos dos lugares Donde se consiguen Nuestras copas Muy interesante Bien, yo quería preguntarte ¿Cómo vas a escalar el negocio? ¿Es un negocio escalable? ¿Cómo es tu plan de crecimiento? Sí, la idea ahora ¿Otra camioneta? ¿Eh? ¿Otra camioneta? Sí, sí De hecho, mira La semana pasada Íbamos a ir a ver una El miércoles pasado A la tarde de la plata Y nos llamaron a la mañana Que la compraron a la mañana Una Mercedes Benz De 1956 Una pick-up Era una locura Opa, opa Era muy linda Pero la idea sí Como ya te digo Nosotros hoy por hoy Tenemos tres unidades de negocios Tenemos la camioneta Por un lado Las barras Que el otro día Ya fuimos a un cumpleaños Con la barra móvil Sí Y además el cooler Donde van los porrones La idea para más adelante Es sumar otra camioneta Y estábamos en la disyuntiva De Si sumamos otra camioneta Para cerveza O Una para coctelería Claro Entonces iba a ser En vez de The Old Uncle's Beer Va a ser The Old Uncle's Drinks Entonces íbamos Íbamos a ir por ese lado Es muy curioso Porque Al jugarte a la cerveza Te estás jugando A un paladar solo En cambio Con la coctelería Vos tenés bastantes variantes Claro La idea era De hecho Compartir eventos Con las dos camionetas Y abarcar Todo el abanico De bebidas ¿Se te cierra un poco El mercado Teniendo un monoproducto? ¿Lo percibieron así? No Si bien la gente pregunta Si tenemos otras bebidas Pero lo Lo distinto De un Beer Track A quizás Hacer Lo donde se cierra más Es en un local Nosotros con el Beer Track No está tan polarizado Como hoy por hoy Son los locales de cerveza Hoy locales de cerveza Vas a Palermo Y tenés Tres por cuadra Cuatro por cuadra Sí, es verdad Y no todos trabajan Entonces lo nuestro Al ser móvil Nosotros Un día estamos en un lado Otro día estamos en el otro Son distintos públicos Y alcanzamos a Distinta gente Que en un local Estás solamente cerrado en eso Una pregunta Sí O sea que es polémica ¿Requieren permisos Como los Food Track? Sí ¿Tienen que estar En un lugar determinado? Sí, exactamente Nosotros tenemos una habilitación Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Para trabajar así Es habilitación De espacios públicos ¿No han sufrido consecuencias De competidores? No Por ahora no En realidad En general Hay bastante buena onda Entre todos Viste que esto genera Generalmente Sí, obvio No todos tienen Vamos a la realidad No todos tienen Habilitación Nosotros somos De los pocos que tenemos Y de hecho Mucha gente Nos pregunta Si tenemos Si no tenemos Y le damos Tienen que hacer esto Tienen que hacer lo otro Para que Para que estemos todos igual La verdad Que es la realidad Claudio Saltamos a A la economía ¿Qué querés? La noticia del negocio del día A ver Telefónica Impugnó La decisión De la Secretaría de Comercio De autorizar La fusión Entre Cablevisión Y Telecom Esto se produjo Hace menos de una horita A ver María Eugenia Vidal Estuvo reunida Con los docentes Le ofreció Al mes de julio 16,7% Los pibes Esperaban escuchar 20, 30% Se fue de la hora Para amar María Eugenia Vidal Le dijo Nos vemos en agosto En 30 días Dijo no Si en 3 días No hay Venimos con paro de vuelta ¿Qué es lo que pasa? Huelen que está débil María Eugenia Vidal Ahora comienza La batalla salvaje De los docentes Contravidal Estuvieron tranquilitos Hasta acá Hicieron un par de paros Nada más Ahora viene lo duro Lagarde no sé si pudo irse O no pudo irse La verdad que no sé qué pasó El Fondo Monetario Internacional Decidió bajar Las expectativas De crecimiento Para Argentina Para este año 0,4% Ya ¿Por qué? Porque parece Que María Eugenia Vidal Cristian Lagarde Tuvo una comidita Con cuatro Popes De la economía Del sector privado Y se fue Desilusionadísima Vieron que después Estaba El día lunes El día sábado En la conferencia de prensa Dujovne estaba Con una cara Media Media Descancajada Bueno Parece que entre La cena divina Del día viernes Y la Previa A esa conferencia de prensa Cristian Lagarde tuvo Una reunión Con sus economistas Y después Habló con Dujovne No le dijo bonito Ayer preguntaba Alguien Por qué Cristian Lagarde Viene seguido A Buenos Aires Si yo te hubiera prestado 50.000 Para lo viviría acá Claro Sin ninguna duda Totalmente Y las otras dos Cortitas Es Argentina Va a tener Nuevo mercado ¿Qué es el nuevo mercado? Es el nuevo mercado Como el de Brasil Es un panel especial De cotizantes Que tengan buenas prácticas Corporativas En esta bolsita Que tenemos Chiquitita De De Fantasía Tres empresas Se están pintando El Bima Mismo Porque Son los dueños de casa Hacen lo que quieren El macro Y el Banco Galicia El macro Sorprendió Que apuntó Porque muchos sabían Ya que este rumor Por eso estuvo subiendo Tanto Banco Galicia En las últimas semanas Y La pregunta Que dejo Planteada Para no Comerme el programa Es A ver Tres semanas De paz cambiaria Con tallas De 50 para arriba Si Si hablamos a Rubio En este momento Nos hace llorar a todos Con los que nos va a contar José De lo que es la actividad En el sector privado ¿Cuántas semanas más Se va a mantener Esta paz cambiaria? Porque si algo Que se detectó Es cuando vos Soltás pesos Se convierten En dólares A toda velocidad ¿Ustedes saben Cuánto costó ya De venta De dólares? Mucho fue al colchón Mucho se fue Para afuera Desde que comenzó Esta cantinela Allá por el 28 De diciembre Está bien Tuvimos un pico En el mes de enero Hacia finales de enero De reservas ¿De ese momento Hasta ahora ¿Cuántos se fueron? Ni idea Más de 20 mil Millones De dólares Nunca Jamás En la historia Argentina Y a nivel Mundial Hay ejemplos Similar De tamaña Fuga De divisas De un país Eso no tiene en cuenta La venta de divisas Por parte Contra central No no Eso tiene que ser Todo 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 Lo que es salida Estamos sacando acá lo que es básicamente el flujo normal De exportación Pago de importaciones Comercio exterior Todo eso lo estamos tratando de sacar O sea Si vos sacas la cifra mucho más grande Son como 38 mil millones de dólares Sacas lo usual Te da más o menos unos 20 mil millones de dólares Porque acá Ustedes no se han dado cuenta Pero De los 15 mil millones de dólares Que nos prestó el Fondo Monetario Internacional Más o menos La mitad Ya se fueron Por las reservas que había agarrado el Banco Central Y por las licitaciones que hace todos los días El tesoro a través del Banco Central Para colocar 100, 150, 200 millones de dólares en cada rueda Son números que pesan La verdad que Las dimensiones de la crisis que tenemos Casi no se nota en la calle cooperativamente Y la verdad es que estamos viendo Un manejo de la crisis Bastante prolijo Teniendo en cuenta las dimensiones Por mucho menos Este país se hizo Pelota Con mucho más facilidad Hoy puse algo en el listreto Sobre Grido Y me parece interesantísimo El modelo Lo que está pasando Quiero que me cuentes Grido 1.400 sucursales Puse algo Y hoy agregué Tengo algo más para agregar Que lo voy a contar De franquicias De franquicias Sí, casi todas franquicias Está por todos lados En Adrogué y en Cafayate Donde se te ocurra Tenés un Grido ¿No? Históricamente Que hacía Grido Vendelados Y vendelados baratos Y bastante rico Sí, es un costo-beneficio Bastante rico Yo no recuerdo Lo recomiendo para las fiestas Los que ya vienen prearmados Abrir la caja El otro día El otro día consumimos Los últimos que trajiste La otra vez Tienen muy buena apariencia Pasan muy bien Y el costo-beneficio es muy bueno ¿Qué dijeron los Grido Boys? Metamos un producto Que maride con el helado Pero que todavía sea frío Y meten las pizzas Hacen un acuerdo Con una compañía de Rosario Para poner Felicio Que es su marca De pizzas Y la promoción A tres pizzas Tres por dos Yo qué sé O te compras un Un kilo de helado Y te llevan media pizza Son pizzas congeladas ¿No? Pizzas congeladas Después dijeron Bueno Vamos a empezar a virar alianzas Y aparte Todas las grandes marcas Quieren acercarse A un productor de helados Tan importante Me dieron el número Recién De cuánto produce Para que Medio segundo Eh Listo Ahí está 76 millones de kilos De helado por año ¿No? Es el cuarto Productor Mundial Grido Esto es el Acor ¿No? Creo que se llama El Acor Bueno ¿Dónde está lo nuevo? Primero Claro Todas las grandes marcas Se quieren unir Por el canal de distribución Que tiene Exacto Entonces Hace un acuerdo Primero Con Mondeliz Y tiene un Sandy Oreo Y no sé qué Después hace otro acuerdo Con La Cibarita Y las Pizetas No las Pizzas Son de La Cibarita Y hace un acuerdo Con el Noble Y las Empanadas Y hoy termina de calentar el ambiente Porque acaba de cerrar un acuerdo Con Bimbo Para hacer café Con cápsulas propias Y medialunas de Bimbo ¿No? O sea A Grido Se descongela un poco ¿No? Y empieza a buscar cosas de invierno Hace alianzas con marcas muy importantes Pero lo que no escribí hoy Que me lo enteré después Es una estrategia Impresionante Que está haciendo Grido Va por Arcor ¿En qué aspecto? No porque se la quiera comprar No porque no tiene No tiene Pero ¿Cuál es la fortaleza de Arcor? La distribución El canal de distribución Mundial Pero en este caso Grido fue acá ¿No? Va Uruguay Y todo eso ¿Qué es lo que está haciendo Grido? Algunas sucursales Las fue cerrando Y a otras Las está empoderando ¿Qué implica? ¿Qué significa estar empoderando? Le dicen Que más allá de tener las heladeritas Para tener los helados Las invita ¿No? Entre comillas A que tengan una cámara Para distribuir más productos Y que a su vez Esa Sucursal de Grido Se encargue de llevar productos A distintos kioscos Dragstor y cosas de la zona No les va a dar Como si fuera zonas Y ahí se meten en el negocio de Arcor Y ahí se mete en el negocio de Arcor O sea El mundo de la logística Que por supuesto Ricardo Matelet Lo tiene al dedillo Porque es parte De todo lo que tiene que ver Con los departamentos de compra Está cambiando De una manera Tan violenta Fíjense que hablamos De la logística Con Uber Transporte Uber Cabify Hablamos de la logística Con las bicicletas Y los motoqueros Y los Trego Y los Rapi Y los Globo Y los pedidos ya Ahora hablamos De la logística Por los locales Con Grido Gran parte De el negocio En la Argentina Pasa por la logística Por eso Para el gobierno Es muy importante El PPP Con el tema De la infraestructura Porque eso va A mejorar Condiciones de la logística Así que Mientras que veo Que Quiero tiene anotar algo Porque va a decir Si se le ocurre algo De la PPP Se nos viene la hora Pero toquecito Ricardo Mirá Yo como buen cordobés Me siento muy orgulloso Porque lo que veo Es como se crea Tengo ya tres nombres grandes Entonces De origen cordobés Acá Entre Edesa Arcor Y ahora El Acor Me siento muy orgulloso No hay algunos ruidos Grido No, no Es que Tiene un crecimiento grande Y hay que Algún impuesto No pagó Exactamente Y hay que bancar ese crecimiento Después veremos cómo Uno no le preguntará No hay que preguntarle Cómo hizo el primer millón Bueno Exactamente Vos saben que el primer millón Que genere Con la cerveza Nadie te va a preguntar ¿Cómo era esa canción? A partir del segundo sí Pero el primero no El problema es el segundo El primer dólar Después del millón Pero sí La verdad que mirá Tres en pesos cordobés Impresionante Muy buenos Muy buenos Y muy buen tamaño Vos sabés que No sé si nos da el tiempo Me gustaría contarte algo de Uruguay Para No Tenemos una hora Hermano Pero nos sobra el tiempo Vamos a la tanda Dale Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios En la ciudad Seguimos sumando Cada vez más controles En las calles Y ya secuestramos Más de 10.000 motos ilegales En el último año Juntos Seguimos avanzando Hacia una ciudad Más segura Buenos Aires Ciudad La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Punto com Conectate con nosotros 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 Es el problema de no tener cerveza, porque si le damos cerveza, podemos nos empapar un poco. Ya lo sabemos para la próxima. No hay que invitar a la chica cuando viene. O que traiga lo que tenga que traer. Si, Laurita, vos tenés que rajarte porque se te va el subte. Se me va el subte. Sí, porque es un día difícil, ¿no? Porque está... Sí, aparentemente hasta las 21 horas, sí. Estaban los volientes liberados, luego se cortaría. Así que se cortaría el servicio. Tengo una película que me encantó cuando ellas quieren. El título original es el Book Club, que está protagonizada absolutamente por actrices y actores que han pasado la barrera de los 60 y la película aborda un poco esa temática, ¿no? Entrar a la vejez, el paso del tiempo, la búsqueda de la felicidad. Pero lo que me encantó, si bien siempre manteniendo el tono de comedia, que nunca cae como en los lugares comunes, en ningún momento. Lo más lindo para mí es que salís del cine con una sonrisa, que eso, si bien toda la película te divertís, te haces mucha empatía con los personajes, salís con una sonrisa. Está muy bien interpretada por Diane Keaton, Shane Fonda, Mary Estinburgen, y como los galanes, me encanta que son Andy García y Don Johnson, que a pesar de paso del tiempo siguen cumpliendo, ¿no? No, en serio. Siguen como interpretando muy bien el papel de galana. Vos la viste, Willy, porque la sentís como que la has visto. Están buenas voces. ¿Cuál es la mejor actuación para vos de todas? De las mujeres. De mujeres. Es que a mí Diane Keaton me encanta. A mí también, sin duda. A mí ella me gusta mucho y la verdad que es tan natural, ¿no? Porque... Pues Jane Fonda hace su papel de siempre. Sí, está como también muy... Pero de Diane Keaton es... Hace como el papel de linda, ¿no? Es como la más linda de las cuatro, si se puede decir. Sí, tiene más cirugía que... Bueno, es la que también tiene más intervenciones. Pero Diane Keaton es excelente y está natural, además. Muy linda película. Muy linda, ¿no? Muy entretenida. Sí, una pregunta técnica antes. Sí. ¿Cuál la centrás de cine y las pagás? Sí. Olvídate. No se me acorda. Por favor, sí, teatro, teatro ya no. Teatro no, que me costó, ya no. No, ya resolví un teatro. Pero también te resolví... Te resolví... Te resolví... Por favor, sí. No, no, si me vencen, hermana. Tengo un montón de entradas de cine y si me vencen. Yo también las pago. Ahí va a aparecer todo esto. Recibo, recibo. Todos nosotros pagamos las entradas. Yo puedo hacer la crítica de mi jerchita de madera, que fue la última película que vi. La madre de María con Tita Merida. Claro, está buenísimo, está buenísimo. Por favor. Pará, contame rápido, ya tengo una nota acá en línea, pero contame la última. No sé si lo conocen, Carlos Cacela, actor, coreógrafo, bailarín, músico, cantante. Se presentó su último disco en la Trastienda el viernes pasado, 20 de julio. Vuelve a presentarlo el 17 de agosto, que también viernes. Fantástico. Un show increíble que duró aproximadamente de una hora 30. Ahí garpando. Es medio trasnoche porque empezó, estaba citado a las 23.30, arrancó a las 12. A pesar del frío que hizo esa noche, estaba repleto y él da un show, en mi opinión, sin fallas. Hubo artistas invitados, estuvo Inés Esteves, Manuel Jorvillier. La verdad que un show increíble. Presentó su último disco, que si lo pueden escuchar en Spotify, que se llama Scorpion. Sí, Scorpio, perdón. Qué raro, loco. Ahora lo podemos escuchar en Spotify. Scorpio, sí. Ya no hay más CD ni nada, ¿no? No, ahí se puede escuchar su música. Yo estoy en Luis Miguel, en la serie. En vinilo. No, no, estoy en el momento, en el momento, no, no voy a hacer, no voy a spoilearlo. No, 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 la empecé, por favor. No, 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 estoy en el momento en que lanza Romance. Hasta que lo veía Manzanero. Yo voy, y ahora vos fijate, todo era un disco y ahora es escucharlo en Spotify. ¿Cómo te me caíste? Sí, por si lo quieren conocer antes. No, está buenísima Luis Miguel, está buenísima Luis Miguel. Sí, yo estoy atrapada con El Bosque, una serie francesa también muy... Bueno, y yo volví a Billions ahora porque hay nuevas y todo, sí, volvió, sí, sí. Bueno, me despido, hasta el lunes próximo. Que la pasen muy bien. Gracias, Laurita, hasta luego. Bueno, pero hacerme acordar, mandame un WhatsApp después y con las entradas. Gracias. Mariano, ¿cómo te va? ¿Estás ahí? Sí, ¿cómo andas? Muy bien, bien, bien. Mariano Pazique es el director del premio Obrar y es VP, vicepresidente del Consejo Publicitario Argentino, del cual desde el año pasado soy miembro y me pone muy contento poder formar parte, a pesar de que no puedo ir a las reuniones del Consejo porque le hacen el almuerzo y en los almuerzos yo lo facturo. Porque tengo almuerzo de networking mío y entonces se me complica. Contame, contale a mi mamá que te está escuchando, Mariano, ¿qué son los premios Obrar? Bueno, ¿cómo se llama tu mamá? Eh, Norma. Ah, bueno. Bueno, Norma, los premios Obrar son un premio que tiene más o menos nueve ediciones, en realidad tiene nueve ediciones y es un premio del Consejo Publicitario a las campañas de bien público. O sea, todas las campañas que se hagan con fines sociales, ¿no? O sea, de empresas, grandes empresas, ONG, instituciones, agencias de publicidad, toda campaña que hay dando vuelta de bien público puede participar en los premios Obrar. El año pasado yo estuve cuando se hizo allá en el patio Bullrich la presentación, bueno, hubo varias que estuvieron espectaculares, me acordé una que ahora, ¿no? La de Arcor con sonrisas para mostrar algo que se comunicó mucho, ¿no? Que se vio. La que te hacían te hacían las galletitas distintas, ¿no? Algunas con sonrisas y otras con no. Y después había una de Mendoza que me impactó que era para que la gente evite dejar la caca de los perros, que era una cosa impresionante como te aparecían stickers en los zapatos, una cosa realmente interesantísima. Sí, y ahora aparte desde el Consejo a partir de todo el auge de, digamos, de las direcciones de responsabilidad social empresaria, de las fundaciones, de todo el área de sustentabilidad de las empresas, hemos mirado y no solo son campañas de publicidad entendidas por campañas de ATL o de BTL, de marketing clásico, sino también casos de comunicación que tengan que ver con todo lo que pueda hacer una empresa por el bien público, entendido, por sustentabilidad, entendido, por trabajo en las comunidades, se dejan de hacer campañas como las entendíamos desde la publicidad para hacer casos de comunicación. Ah, mira vos, claro. Ahora podrían participar el de las tapitas del Garrahan, por ejemplo. Claro, exacto. O el año pasado que la Universidad de Cuyo hizo todo un programa vinculando a un mobile con cosas de la Universidad donde vos tenías un mapa interactivo donde había bancos de leche materna para madres que no podían digamos, dar la teta. Sí. Entonces inventaron todo un sistema de madres que sí, que sobraba la leche y hacían un banco de leche materna y con eso lo distribuían. Wow. O sea, un montón de causas sociales que hoy pueden participar que no son solo lo que era el viejo aviso, la vieja radio o la televisión, digamos. Claro, yo me acuerdo ves por ejemplo ahora que tenemos muy a flor de piel el caso Justina, ¿no? Sí. Hay un caso impresionante en Brasil de un club de fútbol que esto fue una campaña que la hizo Ogilvy. el club se llama Recife Sport Recife que yo recomiendo que lo vean en YouTube, ¿no? Digamos. Sí. Donde generaron un... le pidieron a los hinchas del Recife que donaran sus órganos para que el Recife nunca muriera, ¿no? Ah, me acuerdo. tremenda campaña, tremenda campaña que generó que 51.000 donantes tuvieron su carnet de donantes del Recife, ¿no? Del Sport Club Recife y te muestran casos y que te hacen llorar. Yo lo vi 200 veces más o menos porque aparte lo uso para algunas de mis charlas y literalmente me pongo a llorar cada vez que lo veo. Es impresionante porque vos tenés una señora que vuelve a ver y otra persona que digamos que tiene un nuevo corazón y entonces que esa persona diga mi corazón va a ser toda la vida del Recife es fuertísimo. Ahora, y a nosotros se nos murió Justina, digamos, ¿no? Y en Brasil vos tenés un caso muy puntual que se bajó a cero los trasplantes la necesidad de trasplante de córnea y la necesidad de trasplante de corazón porque tenías stock de corazones, ¿no? Entonces, ese tipo de campañas son, ¿no? Las que vas imaginando. Sí, tal cual. Toda campaña que de alguna manera o programa, digamos, de comunicación de donde venga en realidad hoy tiene este premio para lograr un incentivo y además hemos jurado de primera línea o sea, ya lo teníamos el año pasado, digamos, hay gente del ENACOM, hay gente de Facebook, hay gente de YPF, hay gente de Danone, hay gente de la Cámara Argentina de Anunciantes, hay gente muy importante del tercer sector, todos los jurados que se están confirmando son de primerísima línea el año pasado también y eso también le da mucha visibilidad al premio y bueno, tenemos todo el apoyo del Consejo en sí que son los medios, los anunciantes y las agencias así que la verdad que estamos muy contentos con el premio participan las grandes, las pymes, las ONG, los estudiantes, las grandes empresas, las áreas de comunicación interna que están creciendo mucho porque creemos que también es bien público tratar bien a los stakeholders principalmente a los colaboradores que hoy son stakeholders y la verdad que hemos tenido 60 casos el año pasado y este año vamos por más todas las grandes campañas y este año lo vamos a hacer en la Fundación Orde la entrega de premios hacia noviembre y bueno, y ahora estamos inscribiendo así que nos viene muy bien también salir en tu programa para seguir difundiendo ¿Cómo hace la gente? ¿Dónde busca información? Tiene que entrar en premiosobrar.org y ahí está toda la información o entrar o vincularse con el consejo en las redes sociales o en la página del consejo y en todos lados va a encontrar las bases y ahí tuve un equipo atrás que hace una mentoría ayudando a las diferentes a las diferentes personas que se quieran inscribir a coacharlo para que el caso se presente mejor a estudiantes de todo el país ¿Cuánto dura la presentación del caso? ¿Cómo es el sistema? El sistema es online o sea tienen que presentar un board o sea una especie de digamos de caso de forma visual visual o un video de hasta dos minutos un tutorial una especie de tutorial todo coachado por nosotros y después a partir de ahí hay todos estos jurados notables que los evalúan y bueno la entrega de premios es en noviembre perfecto mariano te agradezco muchísimo hasta fin de agosto ¿no? ¿hay tiempo? sí hasta fin de agosto perfecto y las universidades tienen un poquito más estoy viendo en la página sí seguramente y quizás también lo puede ser una o dos semanas más como suele ser costumbre sí ya lo pusieron en la página bueno hasta el 14 de septiembre exactamente ah no del 14 de septiembre de 2017 ah para el 20 de agosto tenés razón el 20 de agosto cierra la primera vuelta y después seguramente vamos a ver algunos días más especialmente para necesitar tiempo para terminar de armarnos acá perfecto bárbaro mariano te agradezco muchísimo y por supuesto muchas gracias a vos por ayudarnos a difundir las buenas causas un lujo hasta luego que la pases muy bien dale un lujo gracias gracias mariano pacique es director del premio Obrard y es vicepresidente del consejo publicitario argentino terminaron bien los jaguares ché los jaguares tenemos un público ahí femenino ché ché sobre todo en la bola que están andando sí a ver tengo más de 200 personas que me están pidiendo que salgan al aire estas locas porque las quieren conocer ahora medio segundo antes ahora que se está jugando el mundial de hockey la peor experiencia que vos podés tener en tu vida lejos y ahora somos todos hombres ahora se fue Laura no puedo decir es ir a ver una final del mundo de hockey en la Argentina precisamente en Rosario donde la mejor jugadora de la Argentina de la lucha y mar Rosarina lejos es la peor experiencia que podés tener en tu vida ¿por qué? porque el 99% de las personas que están en el estadio son mujeres que gritan como estas nenitas es peor que ir a ver a Luis Miguel peor que ir a ver a Luis Miguel y tengo una experiencia con Camila que en ese momento cuando se jugó a la final esa fui con ella a Rosario que mi mujer me dice che no te la llevás así un poco mirar una película tranquila no había Netflix todavía y le digo dale está bien me había invitado Visa me llevaban en Remis hasta Rosario entonces bueno le digo che Camila papá vamos a ver a la Leona si papá vamos a ver a la Leona tenía 5 años estamos en la cancha de la tribuna y me dice papá y la Leona claro si ella no juega al hockey pensó que la llevábamos al zoológico estaba esperando a la Leona si dale tenés razón tenés razón fue realmente una muy buena temporada de Jaguare Jaguare terminó jugando los cuartos de final del Super Rugby inesperado inesperado en realidad los últimos partidos que venía jugando sobre todo después de la campaña de Australia y Nueva Zelanda y los partidos que estaba jugando acá desde que Mario Ledesmas hizo cargo del equipo le dio otra impronta totalmente distinta y yo creo que llegaron bien jugaron un partido muy difícil que tenían Sudáfrica Lions dos veces subcampeón gran equipo en Sudáfrica 1700 metros de altura sobre el nivel del mar y el referí que es mi gran amigo Jaco Peiper un gran referí por llamarlo de alguna manera que siempre que jugamos con él vamos a te chorea es uno de los pocos casos que yo en general he sido crítico de árbitros cuando yo era entrenador de árbitros y los entrenaba acá y era crítico pero era crítico con el referí no públicamente Jaco Peiper es un delincuente no, el otro día no tuvo una gran influencia Jaguare jugó un buen primer tiempo arrancó bien arrancó bien el segundo tiempo la altura el cansancio esos fallos chiquitos que te cobra el refri cuando el el refri tiene la potestad de decir esto dura 5 segundos dura 10 segundos y a ellos le permite 10 segundos y a nosotros nos permite 2 segundos esa es la pequeña diferencia que hace un refri pero una extraordinaria campaña Montevideo Montevideo esto sería crónicas de un viajero es muy interesante como yo hacía tiempo que no iba a trabajar a Montevideo y como viajero y mirador que soy encontré un Montevideo que me sorprendió por lindo entonces iba muy muy feliz y a cuanto alumno le comentaba lo bueno que estaba Montevideo y no pasaban 2 segundos que escuchaba la cantinela y el llanto uruguayo de vuelta entonces no me quedé satisfecho con eso me fui a mirar los números y sabes que me llevé una realmente un shock enorme yo pensé que la emigración uruguaya es decir la salida de gente de Uruguay para vivir en otros países había terminado hacía tiempo todos teníamos un compañero uruguayo en el colegio en la secundaria amigos pero vos sabes que los números son increíbles Uruguay sigue perdiendo todos los años ¿cuál es la población de Uruguay Claudio? 3 palos 3 palos 100 3 palos 100 casi 4 ¿sabes cuánta gente se fue el año pasado a Uruguay? 350 mil personas el 10% el 10% ¿sabes cuánta gente ingresa a Uruguay? no llegan a 18 mil personas ahora es paradójico porque el que ingresa a Uruguay y las estadísticas lo dicen ingresa porque ven a Uruguay un país seguro en general son europeos no son latinoamericanos y en general es muy 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 choqueante este número porque cuando va a pasar la inmigración se van más mujeres que hombres y la gente que se va es gente joven pero vos te das cuenta un 10% de la población si el crecimiento poblacional de un país típico es el 1, 2, 3% de su población lo vegetativo ¿no? ellos estarían generando en 3 millones 100 estarían generando el 3% 90 mil 100 mil personas nuevos uruguayos por nacimientos ¿no? entre nacimientos y desechos y se te van 300 y se te van 300 y te va la gente joven destino de esa gente sigue siendo Argentina el principal destino me sorprendió yo pensé que había terminado eso sigue siendo desde los últimos años esto y cuando vos mirás este número no es un número nuevo es un número que tiene ya en el año 1990 la inmigración uruguaya era de 210 mil personas estamos en 354 mil imagínate lo que creció esa es mi primera crónica de viajero ¿no? y la segunda es que me pareció muy interesante de mis alumnos di clases en la Universidad de Montevideo una universidad muy paqueta muy coqueta vinculada con el IAE acá la Universidad de Navarra los alumnos de los 18 alumnos 9 eran de empresas argentinas radicadas en Uruguay ¿en Zona América? exactamente había de todo había gente de Exo había gente de Ruemers había gente de Arcos Dorados había gente de Arcor etcétera etcétera lo que hace pensar es como bueno uno siempre como gente de negocios piensa que Uruguay es un mercado chico pero macana ¿no? la penetración desde el punto de vista empresarial argentina en Uruguay es significativa es significativa así que gente muy preparada ¿sabes cuántos argentinos hay trabajando en Zona América? no 2500 wow sí sí estuvo nosotros hicimos un trabajo con Consul Medell así que bueno esas son las crónicas de Uruguay por otro lado Montevideo preciosa como siempre y me di el lujo de correr un ratito por la Rambla mirando el río y comiendo en buceo en el puerto de buceo unos marijos increíbles un placer Sebas ¿les cambió mucho en el negocio de ustedes la suba del dólar? en realidad les cambia es una cosa trae a la otra les cambia más a los productores nosotros no somos productores nosotros no tenemos costos en dólares sí con algunas cosas como unos manómetros y demás que son importados y en términos de margen porque obviamente el productor te subió y vos se lo pudiste trasladar o no por ahora mantuvieron los precios mirá vos por ahora mantuvieron los precios porque pueden suplantar una malta importada por una malta nacional obviamente quizás les cambie la fórmula les cambie un poco el sabor pero por ahora no se trasladaron a precios si tuvieras que decir de las 5 cervezas cuál es el ranking en términos de consumo vamos por primero decir las 5 otra vez la rubia una rubia la roja la roja la IPA la IPA la negra y la miel trigo y miel sí trigo y miel ¿cómo es el ranking? y la tradicional la rubia tradicional estilo alemán es la que más se ve todavía garpa esa sí la negra nuestra tiene una muy buena salida nosotros con vainilla y con whisky con vainilla y con whisky el otro día para que te des una idea ¿qué whisky le ponen? Jinping cada mil litros de cerveza es una porter cada mil litros de porter lleva 80 litros de jimping para que te des una idea esa cerveza el otro día en Padua en dos días vendimos 100 litros por eso digo que es muy realmente es muy buena después viene de trigo y miel y pay roja y pay roja a mí la roja es la que y es la que menos sale nosotros igual realmente es muy buena tiene un dejo a caramelo realmente son muy buenas pero sí de todas la rubia es la principal la negra y la de trigo y miel completan ahí el podio hoy me trajeron Marcelo Darry mi amigo me trajo un borbon impresionante que no lo probé todavía pero que es bien yo soy recontra whisky por eso te preguntaron a mi whisky pero tengo un tip para los que yo llamo a ver primero voy a decirlo con un nombre mío porque si no yo para el vino soy medio maricón porque me gusta más el blanco que el tinto ¿sí? entonces salió finalmente del placar y a mí me gustan los frutados ¿cómo quedo? bueno vos saliste ese tiempo del placar recontra dulce yo también cosecha tardía me gustó mucho listo bueno ¿por qué digo esto? porque para los que todavía no se engancharon con el whisky hay un whisky maricón pero está buenísimo los voy a sorprender mirá yo probé bueno tengo ochenta y pico de whisky distinto ¿no? entonces voy comprando como todo coleccionista voy comprando las colecciones yo tengo el Jack de ponerle los americanos tengo el Jack Daniels tengo el Sinatra de Jack Daniels me compré el de miel de Jack Daniels que me duró un minuto y medio porque se lo mandé a mi suegra la ventaja que tengo es que los que no me gustan se los mando a mi suegra dije bueno el Fire de Jack Daniels que es el que viene con canela tal vez está mejor que ese si el otro tardé un minuto y medio tardé medio minuto en mandárselo pero yo insistente ¿no? yo tendría que estar en un pacte scrum digamos compré el otro día que lo encontré y no está en todos lados el Jack Daniels Cider aclará de todo el mundo que es un bourbon no es un whisky sí, 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 sí el Jack Daniels Cider es de sidra oh qué bueno y es espectacular qué bueno estás tomando sidra con un toquecito de whisky maricón sí pero es iniciador iniciador del whisky recomiendo buscarlo en la botella es una típica botella de Jack Daniels pero está toda recubierta como si fuera con plástico ¿no? polietileno o algo así como si fuera de navidad fíjate que estos estratos que vos decís de mariconismo hablando bien simpáticamente nacen que cuando uno era joven tomaba sidra de la comuna real sí, sí la farruca yo sigo tomando el 24 y el 31 el champán no te gustaba después nada después te hiciste un poco más fino no daba la billetera yo empezaba a darle el champán y ahora volvés a la sidra de buen nivel la 88 esas sidras del premium son muy ricas bien heladas son muy ricas ¿qué te pica? hablá con tus amigos y mis amigos los Arizo y Luis y Bosca tiene algo que se llama una uva que se llama Geburtram es para batarse primero es una mesa chiquitita es un blanco dulce tremendo y frío es es terrible es una una cepa alemana es impresionante Alsacia lo mejor que tienen en ese tipo bueno una cosa muy rica que tomé ahora en Salta ahora si nos vamos a las noticias y el mal amado y el mal amado y el mal amado no pero tomé algo muy bueno muy bueno del esteco ¿qué tomó este? Old Pines miren que interesante ¿viejo pino? encontraron dentro de las dentro de sus hectáreas plantas de 1945 y plantas de 1953 53 Criolla que es un rosado que parece tinto Pinot Noir y un Yardone 1945 y entonces hicieron en esas pequeñas parcelas un vino llamado Old Vines Old Vines y entonces te dicen 1945 en la etiqueta del blanco y del rosado 1953 ese regalo es un regalo ideal justo me dice Claudio Massa que era el enólogo cuando me muestra y me cuenta esto es un regalo ideal para alguien que nació en el 45 porque vos le regalas un vino del año donde las plantas son del año 53 45 no Criolla el Criolla la Criolla entonces me dice mirá mi viejo nació en el 45 no se me había ocurrido así que nada lindo regalo vos sos 53 yo soy 53 ya me salió un Criolla me salió un Criolla me salió que menos pero está bueno que menos yo no digo nada ya me cagaste la ropa de entrenamiento de Atlas y ahora no la coparto tomatela no la coparto esto es polémica en el vídeo vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información durante estas vacaciones de invierno el emblemático palacio de las aguas corrientes se transforma en el palacio del hielo donde se llevarán a cabo juegos talleres y actividades especiales dirigidas al público infantil el palacio de hielo abrirá sus puertas hasta el 27 de julio y las actividades se podrán disfrutar de forma libre y gratuita de lunes a viernes de 15 a 17 horas en Viamonte 1951 capital en tanto el museo estará abierto en su horario habitual de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas además se exhibirá la muestra Antártida el paisaje del agua de la artista plástica Natalia Novaro ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 seguimos acá en polémica en el mismo bagliones bagliones como te va pero claudito papá vos en buenos aires ¿estás en Esquel? ¿estás en Esquel? y la comunidad la tenía un grupo de mapuches que se dedicaban a la gastronomía y que había integrado un grupo que se llamaba sabor mapuche que hacían incluso una feria gastronómica más cuando se iba la temporada de nieve estaba todo más templado bien lechito y demás pero ¿qué pasa? cuando la cosa se puso álgida en el tema de los mapuches ellos se quedaron en el medio es decir ni aprobaron lo que hicieron sus supuestos hermanos de raza ni reprocharon lo que hicieron quemar incluso en el café de asesinar y demás conclusión que es como cuando te quedás en el medio de dos bandos que se están disparando no sabés cuál es la bala que te mató si la que venía de un lado o la que venía del otro y esto es lo que porque el tema es que se produce todo a las 2 o 3 de la mañana hora en que no hay fuego prendido por lo tanto no se pudo prender una campana cosas que están en sufrir una pena porque es una consecuencia infeliz de toda esta situación gente que bueno había buscado el camino de trabajar equitimamente y no y no estar reclamando propiedades de los demás bueno que se pensó che Maglione estuve en Salta en Capayate che y probé le decía acá a los muchachos recién el All Vines que son estos dos vinos que lanzaron del 45 y del 53 en Criolla contá la uva Criolla que es la uva Criolla llegaba muchos problemas entonces suelen ir plantando viñedos y encuentran que la uva quedaba era una uva muy rústica se aguantaba todo no le aparecían hongos nunca tenía todas las virtudes de supervivencia pero no era una uva considerada y ha habido enólogos como Alejandro Pepa que yo quiero muchísimo si no lo pude ver lo vi a Claudio más al otro enólogo claro que tan bueno como Alejandro no lo puedo decir porque puedo tener una escena de celos de Pepa que es una persona que es bravo un gran tipo un sabio y un humilde un argentino desconocido y además te comenta si si la semana pasada estuve en Australia y te lo comenta como que había tomado un tranvía genial pero la cuestión es que ellos justamente fueron con el equipo de ahí del esteco se pusieron a investigar la uva la conclusión que el año pasado yo estuve degustando esa uva el anteaño pasado estuve degustando esa uva con ellos a botella tapada no sabíamos que era yo no sabía que era pero eso es muy interesante pero no no me suena a una cepa que habitualmente le estemos consumiendo y me dijo estamos consumiendo todo el tiempo lo que pasa que siempre va en un corte siempre va con otras dos o tres uvas y queda ahí la pobrecita escondida y es la uva criolla y han descubierto esto es a virtud de que esta uva rústica dura que crece casi en cualquier terreno soporta todas las maldades que el clima y la tierra le pueden entregar ella sigue para adelante y sigue produciendo y por suerte porque realmente revalorizar una uva que se puede decir que casi genuina de nuestra América no lo es porque el uvo vitivinífera en esta parte de América se dice que la uva al norte de Norteamérica la famosa Vinland que encuentran los vikingos los vikingos siempre se dice que en el año 1000 llegaron al norte de Estados Unidos quizás a Canadá y que lo que encontraron fue una tierra de viñedos y vos te quedás perplejo y decís cómo no era que ahí no había nadie parece que había hasta viticultores pero lo interesante es que esta es una uva muy latinoamericana muy rústica muy sufrida y que crece muy bien sobre todo tanto en Chile como en Argentina en casi todos sus territorios es muy interesante justamente vos sabés que para el restrito estoy por hacer una reflexión sobre las fronteras cómo se han extendido dentro de Argentina las fronteras de vinieros en lugares que no existían por ejemplo San Luis que no tenía una hectárea de vinieros tiene 176 en muy buena producción es decir en vino hay que entender esto en uva para vino 176 hectáreas son un montón de hectáreas es mucho la producción y la cantidad de botellas que se pueden obtener son realmente importantes dependiendo de la variedad me quedan tres minutos un tema tuyo porque después tengo a las nietas de Nervi imagínate si no salen al aire la nieta de Nervi no me llevo a mi casa no te creas tanto probablemente tengan temas más interesantes que vos tres minutos tres minutos dos minutos voy a hacer una confesión pública y al aire estoy un cachetito harto de Nervi la nieta pero muy poquito no tampoco es una cosa de odio es muy leve ¿a qué hora tenés turno mañana? bueno un tema tuyo de un minuto y un tema porque ya me pasó un minuto que te lo estás jodiendo un tema un tema que me interesaría deslizar es que hoy tomó estado público que van a van a utilizar lo que era la cochera presidencial en Leandro Pasando Córdoba la cochera de caballo más que nada para hacer un mercado gourmet lo malo que se dio esa información apareció hasta un señor Horacio Blanco que lidera la desarrolladora que lo va a hacer y no queda claro si le han dado en propiedad en concesión el inmueble no entiendo por qué no se promociona no se publicita eso un poquito más no se transparenta un poquito más 10 mil pesos el metro cuadrado el alquiler Alejandro claro 205 mil pesos un local de 20 metros un local de 20 metros vos te quedás acá no te la caes y decís quién puede por los 105 perdón más expensas más un porcentaje un porcentaje de las ventas más un fondo desarrollador que no se sabe bien no se ha publicitado de qué se trata el monto que lo tienen generalmente todos los centros comerciales un fondo para el centro comercial pero no van a ser ciertamente productores artesanales si el metro metro cuadrado un buen productor no va a instalarse porque no le da espacio ni va a poner una heladera entonces esas cosas uno se rasca un poquito la cabeza y decir explíquenlo mejor por ahí es una muy buena idea yo no quiero salir a criticar como ya han salido algunos a vos en cuero esto es una porquería una estafa no, no esperemos que lo expliquen pero lo que hoy está publicado la verdad que es bastante pobrecito y da un poco de pena un minuto no se sabe dónde se va a estacionar porque le ando al M entre Córdoba y Diamante o un poquito antes antes de llegar a Córdoba es un lugar fácil de estacionar ahí no se habla de estacionamiento se habla de grandes espacios descubiertos zona difícil después de las 8 de la noche también zona difícil después de las 8 de la noche a la noche hay que andar con una con una rayoneta entre los clientes yo qué sé para que se nos va y si nos van a hablar la nieta no, no, no que no se vayan la nietita de la noche por favor no hables mal que está la hija de Estefan pero escuchame escuchame en medio minuto explica que son los huevos que vi ahora en el esteco digamos tenemos los barriles tenemos los toneles y tenemos los huevos el huevo es una una invención que injustamente no se ha hecho el debido homenaje no es una invención una adaptación que trajo en su momento el varón Bertrand de Lausette en la década del 80 a la Argentina y en terrazas se conserva uno de los de esos huevos de cemento que puso el varón porque un presidente de Santón que vino después que duró un año y poco que vino después del varón de Lausette decidió que era un desatino lo de los huevos los hizo picar y poner el camino de entrada porque estaba un poquitito embarrado cuando llovía entonces 30 años después nuestros enólogos que son gente muy innovadora descubren esto de los huevos se olvidan del varón descubren lo de los huevos y descubren que había un pequeño secreto por la forma misma de este contenedor digamos del moto para fermentar que colaboraba a hacer una fermentación más eficiente sin tanto formar en el tope lo que se llama el sombrero se suben todos los hoyejos y todo por esta suerte de ebullición que genera la almacenación entonces hay que estar siempre con una suerte de aparato pisonando y moviendo para que se muevan de vuelta los hoyejos se mezclen con el líquido es una nueva forma física de contenedor para fermentar lo están probando con éxito gente muy innovadora como son los hermanos Michelini y este y bueno y vamos a ver qué pasa están por todos lados hoy lo mismo que vos tenés que haberte encontrado en el esteco que volvieron lo que llaman las maderas grandes que son las cubas antes las barriquitas mariconas de 225 ahora volvieron a las cubas de las que nunca se fueron por ejemplo los muchachos sigamos con esto y bueno todos insultaron y volvieron a la madera grande amigo que le pase bien un abrazo grande a la mesa y un beso grande a las menores que están ahí por favor nos vemos con su mema gracias querido hasta luego bueno vamos a ordenarnos dale presenta a Willy ahora presenta tenemos por aquel lado tenemos a Catalina hola hola ¿cuántos años Catalina? 10 años ¿qué tenés anotado ahí? nombre de novios todos los novios no, no, no los novios no lo olvidas ¿qué tenés anotado? sobre qué son las redes sociales para mí bien con preparación dale redes sociales para vos dale no puedo empezar otra saltamos para allá después venimos para acá chema dale esto es lo de la física cuántica dale a ver ¿cómo la quema? inteligente bueno tengo 12 años y con Pipi empezamos los cursos de ingreso a los colegios que queremos ingresar el año que viene por ejemplo ¿cuál es? yo estoy haciendo el curso de ingreso al Nacional Buenos Aires ay mamita querida mam no hasta acá muy bueno y yo para el Santo Tomás de Aquino ¿sí? bueno Delfi ¿tenés cuántos años? 12 ¿sí? 12 y también estás preparando de ella para para el Santo Tomás de Aquino bueno ¿y vos? ¿y vos Camila parado y te estás preparando? no sé con Camila hemos pasado unas vacaciones espectaculares ¿sí? ¿dónde? en Salta ¿qué conociste? conocí los niños de Iliayaco es verdad es verdad es impresionante Salta Capital cómo se está posicionando con los museos el de los chicos no, Capazate después pero Salta Capital el de Iliayaco son los chicos que se mantuvieron las momias son tres y después hicieron hace un año para los que no fueron a Salta Capital el museo de Güemes que es espectacular que tiene que que tiene como toda la vida de Güemes sí y es como re tecnológica sí muy tecnológico muy muy tecnológico así que vale la pena el de Güemes está espectacular lo hizo Héctor Berra que fue el que uno de los que hizo el museo de Boca y de River realmente muy pero muy bueno bueno a ver dale Cata contá contá que son las redes sociales para vos dale dale Catalina hablás hasta por los codos todo el día hablá acá un poco relajate relajate dale Cata démelo a mí qué redes para qué redes usás dale más fácil yo uso Snapchat sí recién me acabo de instalar Musical.ly sí y también uso WhatsApp bien dale Camila ¿cuál usás vos? Instagram Snapchat nada más lamentablemente ¿quién más? yo Instagram y Whatsapp yo Instagram muy poco Snapchat y Whatsapp también Instagram le sacó ventaja fuerte a Snapchat al haber hecho las stories ¿no? sí igual Snapchat también tiene stories ahora ¿por qué no se hablan de influencers? a ver ¿qué influencers seguís vos? youtubers hay que traducir claro yo todavía esos términos no los sabía bueno me gusta Sofía Castro ¿quién? Sofía Castro Javier Ramírez la perestroika bueno son todos como unos youtubers colombianos que están muy buenos ¿y vos? yo sigo a todos ¿cuáles son todos? de todo tipo voy investigando a ver dale por ejemplo Mariano Superdivertilandia Sofía Castro todos los que también dijo Gemma sí y muchos más ¿cata? yo sigo a todo lo que dijeron ellas pero a veces porque a veces me pongo más en los videos tipo de slimes y las cosas de artesanía pero después veo a todos youtubers tipo Sofía Castro Javier Ramírez y todo lo que dijeron las chicas ¿y vos Camila? yo veo bueno Toxomoroxo que papá ya lo dice crack Toxomoroxo clásico sigo uno que se llama Neytrial una que se llama Lola Land Mimiland y yo veo Lola Land y ninguna más series 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 que miran dibujitos animados sí Netflix es un vicio Gilmore Girls Stranger Things bueno todas las series que están de moda casi todas wow Delphi yo las vi también todas las que están de moda pero nunca las termino verdad ¿verdad? ¿cata? yo la misma que Pipi pero hay una serie que me enganchó muso que es mucho que está muy buena y que se llama ¿quién fue la serie? que salió hace poquito y ya todas mis amigas ya estaban hablando de toda la temporada que son tipo personajes de la historia tipo Shakespeare María Antonieta yo antes veía Once Upon a Time estoy viendo ahora como series de cocina una que se llama La Intención es lo que cuenta yo la vi también y ahora estoy viendo Sugar Rush es la que vimos ayer ¿no? La Intención es lo que cuenta la de las tortas porque te muestran en la tele ponele te muestran a la gente que hace tortas ponele pero en la vida real no sé si una torta sale así otra puede salir así o sea son tres participantes que tienen una cantidad de minutos para hacer algo a su manera y le dan la receta pero les puede salir como Master Chef claro y aparte te hacen una torta con módulo pascado ¿no? y después vos tenés que hacerla igual y después te la prueban al gusto los tres que son de jurado cada uno pesa 190 kilos el de la torta impresionante no y bueno después de Disney que miran yo veo Gravity Falls con papá y ahora tipo estoy leyendo algunos libros veo Jessie toda la vida veo si hablamos de series Libby Maddy yo veo bueno yo veo Jessie Acampados que es como la segunda parte de Jessie veo también Gravity Falls y hace poquito terminé de leer el primer cómic y mi abuela me regaló una que es Elige tu propia aventura que es el de La Maldición de la Maldición se lo acaba de comprar Camila yo también lo tengo pero yo estoy esperando que mi abuela me compre el cómic 2 porque se había confundido porque Pipi ya tiene el mismo que yo escuchaste Don Ofrio Disney soy gran fan de Gravity Falls también yo veía más antes ahora estoy más con Netflix veía Los Hechiceros de World Trade The Plays Hannah Montana que son re viejas yo todo lo que hay veo Hotel Transilvania en la serie Redados otra vez Libby Maddy Jessie Acampados Gravity Falls Gravity Falls a ver qué que ahora Disney o menos Disney Channel está haciendo series basadas en películas como Redados otra vez Hotel Transilvania claro bueno a ver Sebas tenés todo un mercado qué le vas a vender en el track no a las chicas no le podés vender cerveza pero nosotros lo que sí para incluir otros públicos sí tenemos un plan de responsabilidad social que yo te comenté en la cual nosotros incluimos al que no toma cerveza sobre todo para el conductor designado entonces lo que hacemos nosotros que hoy por hoy es un costo que estamos asumiendo nosotros que es preguntar si se quieren sumar al plan de responsabilidad si se suman le damos una pulserita y esa persona toma bebida sin alcohol gratis todo el tiempo que esté en el evento y además le damos un voucher para el próximo evento sí que se puedan tomar una cerveza y ya fidelizamos al cliente para el próximo evento muy bueno la idea igual es como hoy por hoy es un costo que estamos asumiendo nosotros es buscar alguna empresa buscamos microproductores de jugos nacionales es muy complicado por un tema de que si vamos a eventos muy grandes no pueden abastecer entonces es buscar alguna empresa para hacer algún co-branding una coca una pepsi una danone una danone Kiarutini ninguna de ellas vota con lo cual no ¿sabes lo interesante de todo esto? es el universo tan diferente en que nos movemos en cuanto a redes sociales en cuanto a programas es lógico pero como yo no tengo hijos lo constato escuchándolas a ellas y el problema es cómo trazás el canal de comunicación vos no porque vos estás viviendo con ella entonces conocés con tu vida claro pero para gente que no tenemos esto y pienso en mi hija del corazón en Melanie ¿cómo trazo un canal de comunicación con ella teniendo códigos y universos tan diferentes? tenés que buscar series yo me enganché con Gravity Fall la estamos viendo mirá si hay un tipo que no tiene tiempo soy yo la estoy viendo por segunda vez porque realmente le quiero encontrar nuevos detalles Gravity Fall para mí es lejos la mejor serie que yo vi ¿de qué se trata? para los que no sabemos dale explícalo bueno se trata de dos chicos que van a la casa de su tío que convirtió en su casa en un museo como de cosas raras una cabañana sí y entonces Gravity Fall es en la ciudad y entonces los chicos Deeper y Mabel Deeper es muy inteligente Mabel es divertida por el verano van por el verano y le van pasando cosas pero todo con claves y ves por ejemplo lo que decía Cata recién del libro con misterio y el sombrero de Deeper tiene algo siempre particular y el suéter de Mabel siempre es distinto es un pueblo con cosas es un pueblo con fantasmas con cosas raras y una cosa muy curiosa es que después tienen un capítulo o una serie donde te explican los errores de Gravity Falls otro que te explican los secretos que no viste de Gravity Falls o sea es realmente espectacular y contalo del libro este de tres finales que está buenísimo el final del cómic que el primer cómic que yo leí fue el del capítulo 3 porque en ese cómic entraron tres capítulos y el capítulo final era el de las figuras de Cera que esta no había comprado que dijo que él porque el señor se las quería vender porque se las quería sacar de encima pero en realidad cuando decapitaron al stand de Cera cuando decapitaron al stand de Cera querían matar al verdadero stand no querían es muy loco porque vos empezás el libro y te dices si vos querés que la historia termine bien anda para acá si querés que termine mal anda para acá si querés que termine mal si querés investigar esto esta serie era de la década del 90 y es muy interesante con la forma porque por primera vez tiene el primer formato escrito de lo que luego podría hacerse a través de un problema de tema de firmación nunca se llegó que yo que conozca a hacer esto que vos tengas una serie donde en un momento te digas bueno a donde querés seguir y vos vas a ir diciendo o sea esto es en código escrito nunca se hizo audiovisual todavía gente nos fuimos se nos fue por encima Seba muchas gracias por haber venido chicas gracias a todos un placer Marto nos vemos esto fue Polípica del Business un desayuno nutritivo un almuerzo variado una merienda con energía una cena en familia y snacks en porción justa eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos Arcor alimentando momentos mágicos sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia bueno tenemos una buena noticia para vos ahora con tu plan claro además de América tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 gigas así que cuando viajes con tu mismo plan vas a poder hablar a precio local navegar con los gigas de tu plan y usar whatsapp gratis sin consumir tus datos aunque estés al otro lado del mundo ya lo sabés con claro seguís conectado como si estuvieras acá sin tener que comprar un pack y ni activar nada tu plan de 4 7 y 10 gigas ya tiene el roaming incluido si sos cliente y querés cambiar tu plan llama al asterisco 611 y si todavía no sos claro marca 0800 123 claro así de simple es claro ¿qué es crecer para vos? tener el auto que siempre soñé viajar a conocer el país de mis abuelos disfrutar la primera noche en mi propia casa abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas dormir a mis nietos con un cuento inventado para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad te quiere ver crecer la central multimedia del nuevo Fiat Argo te hace sentir tan conectado como cuando encontrás un wifi sin contraseña en la calle un wifi que encima tiene buena velocidad de conexión obvio bien un match el nuevo Fiat Argo es un auto práctico con diseño innovación y potencia nuevo Fiat Argo no manejas Sentiz FS Automóviles Argentina C.A. Carlos María de la Paulera 297 piso 25 equipamiento según versión origen Brasil en la ciudad la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8000 cámaras entre calles subtas y colectivos para detectar alertas en tiempo real además del anillo digital de monitoreo de patentes juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos pero vos sabes que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno S.S. Salud órgano de control 0800 www.s.salud.gov.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Pechín Ingeniería y Construcción Cada misión cumplida es un nuevo comienzo Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos Cobrando tu sueldo en Banco Macro accedes a tasas preferenciales Macro Tu banco cerca Siempre Cartera de consumo Sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro Consulte tasas ejemplos representativos y demás condiciones en macro.com.ar Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones Familiar Bocha y al vacío Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiemerías del país Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión y nos unimos para acompañarte más que nunca Adentro Afuera A donde sople el viento Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país para que disfrutes sin límites cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión y nos unimos para acompañarte mejor ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217 4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años generando sonrisas Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las Medialunas del Abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra Las Medialunas las Medialunas Las Medialunas L� ¡Gracias! ¡Gracias!